Julieta Pollo en la nueva edición de Gran Hermano y aprovecha la oportunidad para marcar cuidar su título como referente de la moda de los años 2000. Con ojos claros, un aspecto en su look que llamó mucho la atención ya que ella con el outfit que lució. Un vestido de escote pronunciado en color violeta con el mismo look, Julieta Pollo y Sol Pérez marcaron tendencia en. El debate de Gran Hermano Julieta Pollo rompió el silencio sobre el rumor de romance de Marco Shinoki con la. China Suárez Julieta Pollo confesó que está decepcionada de Gran Hermano Robertito Funes Ugarte se bajó de Gran Hermano y. Julieta Pollo enfrenta un desafío sola noticias Mariano Cunio Libarona, de abogado mediático a ministro de justicia Marie Claire Kate Middleton. Luce fabulosa y elegante en un total look rojo que nos encanta caras los motivos de la separación entre Karina, Jelanek y Leo Fariña a 12 años de su polémico divorcio para brisas los 15 camiones cero kilómetros más vendidos de la. Argentina en octubre compartí esta nota Julieta Pollo integra el panel del debate en la nueva edición de Gran Hermano y aprovecha la oportunidad para marcar tendencia. La joven tiene un estilo muy característico que lo lleva siempre consigo sin importar el look o la ocasión. Además de haber deslumbrado con un increíble vestido lila, apostó por un cambio de color de ojos. Al igual que Sol Pérez. La referente de la moda en los estudios de Gan Hermano y quien entretuvo al público con los distintos outfits que lució la edición anterior. Julieta también aprovecha su presencia en el reality, esta vez como espectadora, para imponer la tendencia y cuidar su título como referente de la moda de los años 2000. La modelo tiene su propio estilo que es muy similar al que lució a lo lago de estadía en la casa. La joven de 21 años parece que toma inspiración de su colega, quien apuesta a las pelucas, accesorios extravagantes y mucho lujo, para crear su propia personalidad de indumentaria en el estudio. Así fue como Pollo sorprendió con un cambio de color de ojos. La ex gran hermano dio el presente con ojos claros, un aspecto en su look que llamó mucho la atención. Ya que ella tiene una imponente mirada con sus ojos marrones. Se trató de unas lentillas en un tono celeste. Medio grisáceo que probó para ver que se sentiría haber nacido con ojos más claros. Las lentillas hicieron juego con el outfit que lució. Un vestido de escote pronunciado en color violeta con detalles emplateado y lleno de strass, debido al contraste que generaba en su mirada. El vídeo de Julieta Pollo modelando con un rotundo cambio de look se hizo viral en las redes e impuso nueva tendencia.